... 71 corredores de la Vuelta Ciclista España parten de Aranjuez dentro de la etapa Valdepeñas Madrid soportando el fuerte calor del mediodía la vigilancia mutua y el marcaje implacables son la tónica de esta etapa y Gelder Mans que entra ligeramente de este el pelotón llega encabezado por Iturac la valía del equipo francés se confirma con una nueva victoria la clásica Vuelta Ciclista Cataluña y los corredores emprenden la ruta hacia Tarragona para cubrir la segunda etapa con recorrido de 133 kilómetros ahí van en grupo prestos los músculos en actividad a la inteligencia para decidir en el momento oportuno el tirón que ha de ponerles en ventaja despacio el lógico cansancio de su incesante pedaleo en solitario y sería absorbido por el pelotón venció el belga Ongenay seguido del italiano Meali y los españoles Uribe Zubia y Carreras manteniéndose en el liderato el vasco Uriona ganador de la primera etapa este es el barranco del monte cercano a Vallvidrera en la carretera de Molins de Rey por donde se precipitó un autocar lleno de estudiantes del liceo francés de Barcelona en caravana de regreso a la ciudad condal en el suceso perecieron cuatro muchachas y resultaron heridas 33 la estrechez de la carretera y la pronunciada curva de aquel paraje fueron las causas del trágico accidente estos niños van a la escuela pero a una escuela especial instalada por la jefatura central de tráfico en el salón de la infancia del palacio de los deportes de Madrid los agentes de la circulación instruyen a los pequeños en las normas del prudente conductor y del buen peatón estás muy mal colocado jovencito las aceras se han hecho para algo ahí es donde debe esperarse la orden del semáforo para poder cruzar pero es que no sabes conducir te van a quitar el carné el vigilante de tráfico atento a todos los detalles da en cada momento la indicación oportuna las mujercitas en ciernes más listas y prudentes que el hombre esperan cuando hace falta hasta el aburrimiento y el bostezo esta sabe que ahora no debe cruzar la calzada la luz verde concede vía libre ya no hay peligro ni lo habrá nunca si se observan las reglas del tráfico el tema de los accidentes de automóvil tiene su llamada permanente a la prudencia en el cartel que constantemente se renueva en 1961 ocurrieron en España 64.366 accidentes que originaron más de 1.800 muertos y cerca de 49.000 heridos como parte de una campaña de educación sobre esta materia los niños madrileños aprenden en su parque de recreos las reglas de la circulación practicando con sus cochecillos a la vez que se divierten se proyecta la instalación de parques similares en las capitales de provincias y poblaciones importantes también se editará una cartilla escolar de circulación la guardia civil de tráfico contribuye a la entrega de propaganda la prudencia es una virtud cardinal que por lo visto no entra en el código de algunos conductores que infringen las ordenanzas con peligro para otros y para sí mismos como este que no hace caso de las señales la multa le servirá de recordatorio para otra vez las calles de Barcelona y sus vías de acceso están saturadas de vehículos de motor la jefatura provincial de tráfico y la Cruz Roja Española con las cuales colabora el servicio de socorro en carretera han colocado en cada una de las pistas de entrada a la ciudad una estación de prevención de accidentes y la Cruz Roja Española